¡Muchachos! ¡Bienvenidos! Hoy comenzamos un nuevo episodio de ARK y estamos aquí en compañía de nuestro querido perrito Está un poco cansado porque salió de cacería en la noche, pero bueno, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Primero que nada, les comento que para este día tengo preparado el tema de crear nuevos bebés dinosaurio Bueno, más que crear tenemos que aparear a nuestros dinosaurios, parejas que tenemos allá adentro Y para esto ya tengo preparado todo el tema de... bueno, estoy desnudo y bueno, vamos a ponernos esto Tengo preparado que Alfred me entregue o que me haga entrega de las barras que teníamos aquí disponibles Alfred tienes lo que necesito, ahí está Con estas barras vamos a poder ingresar a la zona de la habitación del tiempo y ahí los dinosaurios van a poder tener sus crías Ahora, lo que estoy pensando es cuál de todos los dinosaurios o cuál de todas las parejas va a ser la primera en tener su cría Y yo creo que podría ser... podría ser los paracer, ¿no creen? O podríamos tener dos bebés en este episodio, a ver, podríamos tener también un bebé cocodrilo Podríamos tener un bebé caballo ¿Qué podría hacer, muchachos? ¿Qué les apetece? Bebé cocodrilo, bebé caballo, bebé... Oye, tú, muévete, pequeña Este está un poco comportamiento, habilidad de ambulación Para que se mueva ese cocodrilo Y ya les digo, ¿cuál podría ser? Tenemos bastantes opciones, ¿eh? Podría ser un raptor, un bebé raptor no estaría mal, ¿eh? ¿Qué están haciendo aquí? Se están peleando estos dos Vengan para acá, inútiles Vengan para acá y sepárense Creo que me hace falta un cocodrilo ahora que lo estoy pensando ¿Dónde está el otro? Ah, mira, aquí están los dos Pues podrían ser bebés caballo A ver, comportamiento... Vamos a hacer dos el día de hoy Y ustedes en los comentarios me ponen, eh... ¿Qué otros quieren que hagamos? Yo voy a elegir... A ver, ¿a quién elegimos? Podríamos domesticar un... Muchachos, ¿saben qué estoy pensando? ¿Saben qué se me está ocurriendo? Que gladiador podría tener un hijo Pues, muchachos, no se diga más Usted, pequeña, venga para acá Por cierto, no le he colocado el nombre a esta traviesa Ya lo tenía por ahí Pero se me olvidó colocarlo A ver, vente para acá Eh... Lo había tomado de los comentarios que me habían puesto el otro día Y, muchachos, la esposa de gladiador Oye, creo que esto es el destino ¿Saben por qué no le había puesto el nombre? A lo mejor no es porque se me olvidó Sino porque... Tal vez el destino quería que esta mujer Bueno, esta carnota... Oye, ya puedes callarte, música Eh... Es que cuando abres las puertas se escucha la música Pero, bueno ¿Qué les parece, muchachos? Si por primera vez... Bueno, no por primera vez Porque acuérdense que el gladiador ya está divorciado Oye tú, detente Comportamiento deshabilitar Acuérdense que el gladiador se divorció En pasadas temporadas Hicimos el juicio y toda la cosa Eh... Entonces Gladiador podría tener un hijo Gladiador, ¿te gustaría tener un hijo? ¿Gladiador? Uy, parece que no le agrada la idea Bueno No sé si te agrade tener un hijo Pero, ¿te agradaría pasar una velada romántica con esta traviesa? Eh... Eso sí, ¿verdad? Eres un travieso, gladiador Pues, muchachos Gladiador va a tener una mujer Vente para acá Mira, y le gusta, eh Vamos a ver si hay corazón entre los dos No, no hay amor entre los dos, muchachos Si hubiese amor tendría que salir un corazoncito en ambos Pero gladiador es muy rudo Tal vez es por eso Mira, gladiador nada más está pensando en comida Y esta mujer también en comida Hmm... Perrito está pensando ¿En qué estás pensando tú, perrito? También en comer Bueno, es que aquí todos piensan en... Bueno, capitán no Oh, no, sí Todos piensan en comer aquí ¿Por qué todos piensan en comida? Dodín, tú no estás pensando en comida, ¿verdad? A ver, ¿dónde está Dodín? ¿Y Dodín? ¿Y dónde demonios está Dodín? Muchachos, no creo A ver, habrá secuestrado a Dodín No, Dodín está por acá, ¿no? A Dodín está aquí platicando con Alfred Bueno, Dodín y Alfred están ahí trabajando Eh... Bueno No hay amor entre estos dos, muchachos Igual si los alejamos Y los alejamos de los vicios Tal vez pueda crecer el amor entre ellos dos, ¿eh? A ver, vengan para acá, aparte de inútiles A ver, vienen Gladiador es muy rápido, por supuesto Por sus habilidades Pero no, no hay amor entre ellos dos No hay amor entre ellos dos, muchachos ¿Qué hacemos? Es una difícil decisión ¿Los apareamos? ¿O los dejamos... Eh... Que sur... Dejamos que surja el amor entre ambos Es que, ¿saben qué sucede? Que necesitan estar enamorados Vean, les voy a mostrar Cómo... Qué sucede cuando dos dinosaurios Sí están enamorados Miren Vamos para acá Cuando dos dinosaurios Sí están enamorados Tendría que salir... Le sale un corazoncito Así, miren Como abuela y abuelo Abuela y abuelo Están enamorados Y ellos dos Sí tienen sus corazoncitos Lo mismo también Los raptors Si se dan cuenta Tienen su corazoncillo Porque están enamorados Los caballos No sé, la verdad, ¿eh? Ahora que lo pienso Los caballos No tengo idea Pero entre gladiador Y... Y esa mujer No ha surgido el amor, muchachos Vean No ha surgido el amor Entre estos dos Lo que significa Es que ellos dos No se aman Por eso gladiador me dijo que no Gladiador está buscando A la mujer ideal Entonces No los vamos a obligar, muchachos Bueno, pongan ustedes En los comentarios Si quieren que los obliguemos También podemos, ¿eh? A ver Gladiador es bastante rápido Vean nada más Su velocidad infernal A ver Entonces Tú, pequeña Vas de vuelta para adentro Tú vas de vuelta para adentro Y en los comentarios La gente va a decidir Si te apareas con gladiador o no A ver Vamos a meterla Entonces Vamos a hacer una pareja Que sí está enamorada Vamos a hacer que una pareja Que sí está enamorada Se reproduzca A ver Comportamiento Habilitar de emulación Y yo creo que Estos pueden ser los raptors, ¿eh? A ver Tú, sol Y falta luna Sol y luna Vengan para acá Atraviesos Oye, qué buenos nombres, ¿eh? Ahora vámonos de aquí Venga para acá Atraviesos Esos me los puso Un suscriptor Ahí está Perfecto Cerramos la puertecilla Y ya saben que Últimamente estoy tomando en cuenta El nombre de la persona Que me pone la idea En los comentarios Y le mando un saludo Así que Estén atentos a eso Pues mira Parece ser que Sol y luna Quieren interactuar Así que vamos a dejarlos Vamos a hacer que Que crezca el amor Y para ello vamos a venir aquí A la habitación del tiempo Que es el lugar adecuado Donde el amor surge Abrimos aquí esto Ahí, ábrete porquería Entra en un par de inútiles Vamos Para entrar Ok, inútiles No quieren entrar Ah, ¿saben por qué no quieren entrar muchachos? Porque no les gusta A ellos les agrada Ellos quieren un lugar más romántico Pues Yo no tengo un lugar Donde meterlos ¿Eh, pequeños? A ver Tengo mis barras estas Pero para ello Necesito un suelo Hijos Eh ¿Por qué no quieren entrar Por la de inútiles? A ver Vengan para acá ¿Van a entrar o van a entrar? A ver Vengan Ah, mira, mira, mira Ahora sí Ahora sí Pequeños Bueno Vengan para acá A ver Los dos con cuidado ¿Eh? Así Vamos Con cuidado Con cuidado Sol Luna También faltas tú, niña No, 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 no Para acá, para acá, niña Eh, eh, pequeña No, no, no Bueno, tú Ahí estamos Y tú, pequeña Ven, 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 ven Luna No, no, no Luna, 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 luna 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 No seas boba, eh A ver Vente para acá Vamos para acá, para acá, para acá, para acá No, no, no A ver, a ver No, 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 no No se salga, no se salga Ahora Y entra el otro y se sale el otro Pero a ver, par de inútiles Vengan para acá Si no los obligo, eh A ver Vengan para acá, inútiles A ver, a ver No, pero quédense los dos juntos Bola de Tontos A ver, vengan para acá Quédense los dos juntos Los dos juntos, par de Bueno, ahí se quedan, entonces Les voy a encerrar Bola de asquerosos A ver Así 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 No, esto no Es que no me deja colocar Porque el juego tiene sus fallos Vamos a demover esto No sé si con este A lo mejor necesitan menos espacio, eh Así Y así Ahí está No que no, inútiles Cortemos esto Rompemos esto Y romper Dije rompemos Ahí estamos Perfecto Y ahora Le doy así Y se van a comenzar a parear, muchachos Vean, nada más Están apareando, eh Uff Parece que no Pero sí lo están haciendo, muchachos Parece que no Pero vamos a dejarlos en su intimidad Bueno, quiero asomarme a ver qué está sucediendo Cuando quede preñada Oh, ya quedó preñada, muchachos Ha quedado preñada A ver, cómo vas Y es que este asqueroso traje Me hace brincar demasiado A ver Está embarazada Apareando Uy, no, 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 no No queremos ver qué sucede, muchachos Es que es el proceso de apareamiento Cuando los dejemos solo Es cuando se van a acercar entre los dos Y van a hacer ahí Pues el Van a finiquitar el proceso Y bueno Pues mientras los raptors Están apareando Perrito, tú tienes alguna historia Interesante que contarme A ver, perrito A ver, cuéntamela al oído A ver, perrito Perrito, inútil A ver, cuéntame tu historia al oído A ver Uy, uy, uy Espérate, espérate Que no te escucho muy bien Así Ahora ya te escucho, perrito ¿Qué dices? ¿En serio? Y... ¿En serio? Muchachos, déjame A ver, déjame ¿En serio pasó todo eso, perrito? No me puedo creer Que te haya sucedido eso, perrito A ver, vamos a Seguir platicando con él Así Eso no sé qué demonios signifique A ver, así Vamos, cuéntame más Cuéntame más, perrito A ver Eso estuvo genial Muchachos, perrito Me está contando todas sus historias Mira, yo también He pasado por eso, perrito No te preocupes En serio Yo también he pasado por eso Sí, sí, sí Sí, sí, efectivamente A ver ¿En serio si hice todo eso? Yo, yo la verdad no, eh Yo no me atrevería a hacer eso A ver Uy, ¿a poco sí? Bueno, muchas gracias por haberme contado tu historia, perrito Fue muy entretenida Y ahora vamos a platicar Bueno, vamos a ver qué pasa con los raptors Creo que ya se habrán apareado estos traviesos A ver ¿Cómo va usted, señora? A ver, señora Es que odio ese traje Porque me hace brincar 7000 kilómetros Ahí estamos Creo que Oh, actualmente criando Actualmente criando Oh, oh, oh Uy, 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 uy ahí estamos, vengan para acá ustedes dos pues yo me voy a encargar de cuidar a su hijo, pero a ver, ¿cuánto creen que dura en mi inventario? a ver, va a durar bastante fecha de caducidad, bueno, siete horas, va a durar muchísimo, pero no se preocupen porque yo lo voy a cuidar como si fuese mi propio bebé, vengan para acá vengan para acá, los voy a meter aquí y vamos a buscar una zona donde podríamos criarlo exactamente no tengo idea dónde puede ser en el laboratorio puede ser en cualquier lugar, oye, ¿este qué hace aquí? este es un oso de nivel, espera, espera, espera corran, 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 corran vengan, no, no, vengan, 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 vengan oye, ese oso, pero qué velocidad tiene, cómo va más rápido que unos raptors a ver, espérate voy a tomar mi pistola de esta pero ese oso, pero vengan para acá vengan, 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 oye, pero ¿cómo me puedo envenenar? pero cómo, a ver, me pongo esto y ya está, raptors, no se lo vayan a comer no se vayan a comer al, al, no, no no, no, Axel, 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 no, Axel déjalo, déjalo, no puede ser increíble, y justo me enveneno para que no lo puedas lo quería domesticar Axel, por favor, inútil no puede ser no puede ser, es que Axel me tuvo que defender muchachos como vio que me estaban atacando Axel no pudo quedarse con los brazos cruzados a ver, quédate ahí, inútil eh, increíble increíble, es que justo quería sacar el arma para, para darle, pero justo me envenenó un maldito hongo de aquí y, y esto es para no tener el casco pero parece que todo estaba preparado mira, esta escalera ya tiene tiempo que la había dejado aquí rompete, porquería ahí estamos increíble oye, este espacio lo podríamos aprovechar para hacer otro, otra hábitat bueno, aquí tenemos, eh aquí podríamos dejar a los, a los carnívoros y los herbívoros podríamos hacer un, una zona extra aquí pongan en los comentarios esas ideas muchachos ya saben que las podemos llevar a cabo por cierto, ya están acercando los episodios finales muchachos los cuales ya saben que son editados con historia y toda la cosa, ya son, son los mejores episodios de la serie vas a ver los últimos 15 episodios de todas mis series siempre los edito bueno, también edito luego otros pero por lo general los últimos 15 son los mejores de la temporada y, y bueno, los finales son espectaculares siempre pero bueno, vamos a meter a estos dos inútiles aquí adentro y vamos a intentar buscar la zona adecuada para tener al bebé vengan para acá inútiles ahí está, ahí se quedan y podríamos aparear a otros, a ver igual un bebé cocodrilo no estaría nada mal, eh oye, yo nunca he visto un bebé cocodrilo ahora que lo pienso a ver, a dónde crees que vas cerramos las puertas un bebé cocodrilo no estaría mal un bebé de estos ah no, pero estos, estos, estos no vamos a buscar eh, qué está pasando ahí, bola de inútiles se andan peleando muchachos se andan peleando por el amor de una mujer a ver, vengan para acá a ver, ustedes dos bueno, todos todos, síganme, bola de inútiles vengan para acá vamos ahí, sepárense y muévanse ahí, tranquilamente cada quien para a su lado, eh es que tenazas un poco agresiva podríamos hacer que los abuelos tengan un hijo hmm aunque estos sueltan huevos o que, no, esos son son mamíferos eh ¿cuáles podríamos aparear? abuelo y abuela están enamoradísimos eh, aunque ellos mismos se podrían aparear aquí plata plata y plomo podrían ser ah no, la otra también es mujer hmm, entonces no a ver, los raptors ya se aparearon eh, ya vimos que estos no quieren hmm, rastrera y rastreador podrían ser, eh pero esto, un bebé de estos no me llama tanto la atención igual un bebé cocodrilo podría ser lo ideal, eh además este suelta huevo entonces entonces es mejor esto, eh a ver, vete por acá escamas y, 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 y Drogo que realmente no era Drogo el nombre que le quería poner ahora que lo pienso era, era otro oh, ya se me volvió a olvidar no era Drogo el nombre que le quería colocar a este tipo era otro parecido ay, pero era, no me acuerdo era un nombre como de un me habían dicho que era de una película o caricatura no sé de qué de un cocodrilo que era, no era, no era Drogo era algo así pero era un cocodrilo ya no me acuerdo bueno, le vamos a quitar el nombre de todas formas no se va a llamar Drogo se va a llamar, eh opciones, cambiar nombre era, ay, no, era Drogo no, era Drogo no, no me acuerdo pero era, era el nombre de es que yo le puse Drogo porque es, es el que se me vino a la mente pero no era Drogo Drogo es un dragón de, de una película bueno, de una serie el juego de tronos pero no tengo idea si si es ese no, no era ese era otro bueno, vengan para acá inútiles vengan para acá y ustedes van a recibir el amor aquí en, bueno no más que recibir ustedes van a uy, mira, mira están entrando, eh uf, bueno eh oye, tú, tú, tú comportamiento deshabilitar de amulet quieto, quieto, quieto y tú Drogo Drogo, Drogo, Drogo ven acá ven acá, ven acá ven acá, hijo vente para acá, señor señor Coco le podríamos poner señor Coco bueno igual le pongo en los comentarios o igual tomo en los comentarios algún nombre a ver, métete 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 oye, como tu mujer si entró y tú no quieres a ver, ven acá inútil ven acá, ven acá no seas miedoso ven acá ven acá, cobarde ven acá inútil creo que tengo montura para estos dos no, la verdad no tengo nada, eh a ver, tú súbete súbete aquí vamos sube sube ahí estamos sube, sube sube sube, vamos vamos sube inútil vamos Drogo no seas para allá mira, mira, mira inútil no quiere, no quiere no quiere entrar tiene miedo a la tiene miedo a su mujer bueno, pues entras por este lado inútil vente, vente, vente vas a entrar porque vas a entrar pedazo de inútil vamos sube ahí estás ya estás dentro dentro, dentro vente, métete, métete pedazo de basura ahí estamos ahí está las duras palabras son para que aprendan a comportarse ahí estamos esto es como en el ejército ahora ustedes dos pareja de inverbes animales vamos a demoler esto y debería ahí estamos demolemos esta porquería debería colocar unas barras pero no sé cómo colocarlas en este momento a ver vamos a romper esto oye casco asqueroso desactívate 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 porquería vamos uff por fin increíble que trabajo está muy mal programado eso ya no lo van a arreglar porque los de Ark ya van a dar prácticamente el juego pero bueno vamos a colocar esto por aquí ahí estamos el objetivo es que tenga nada más un rango limitado para parearse ahí está bien con eso es más que suficiente no necesitan más espacio bola de a ver ahí estamos igual aquí no, aquí no igual esto así tengo que poner dos niveles para que no puedan moverse o salir no sé si no, no creo que puedan salir de esto así ahora tú ahí está el hocico ahí amarrado espérate esto arriba esto así esto así esto así y esta mujer necesito hacer que venga para acá eh a ver traviesa a ver niña como te explico esta situación eh tienes que entrar eh tienes que meterte más para allá a ver tú sígueme sígueme vamos para acá vente 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 ven acá drogo 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 top en la cara ven acá ven acá métete métete ven acá ven acá ven acá pedazo de inútil vamos pero cómo puede ser tan inútil este dinosaurio a ver o esta criatura a ver ven acá vamos muévete vamos a golpes a golpes entras eh ahí está entras y a golpes muchachos a ver ahora ven acá métete ahí está qué te costaba hacer eso pedazo de inútil quieto quieto uy está bastante herido es que mis puños son demasiado poderosos muchachos bueno es que lo tenemos que empujar que es increíble eh es increíble que sea tan inútil o sea justo y lo hace para trolearme eh jejeje me da bastante risa a ver vamos a darle aquí a opciones habilitar de emulación comportamiento habilitar de emulación perfecto ya está ya está muchachos la única forma de hacer esto era de esta manera eh introduciéndolos así es que no se quieren mover algunos pensarán ay por qué le pegas no le pegamos muchachos le dimos unos pequeños golpecillos si yo hubiese querido reventarlo eh realmente lo único que hicimos fue empujarlo porque realmente no le hacemos daño con los puños si le hiciera daño pues obviamente no le pego eh si quisiera hacerle daño le haría con esto mira pum ese es mi ataque que realmente hace daño lo demás son caricias muchachos son caricias hermosas no eso eh 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 a dónde quieres ir niña no 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 te escapas de aquí eso es drogo atrápala uy uy que está bueno no queremos ver esa escena eh no queremos ver esa escena que ellos dos se arreglen entre ambos y que hagan sus travesuras solitos ahora nosotros pues vamos a platicar ahora con Axel creo que Axel tenía algunas cosas que contarme Axel por favor tienes algún secreto que me puedas contar pedazo de inútil a ver vamos a quitarnos el casco y a ver que nos cuenta Axel tenías una historia que contarme ¿verdad? a ver espérate quería escuchar a Axel Axel por favor deja de decir payasadas a ver así igual igual ah ya sé ya sé es que Axel me cuenta las historias realmente al oído mira ahora sí cuéntamela cuéntame tu historia Axel ¿en serio? ¿qué pasó todo eso Axel? ¿todo eso? muchas gracias por jejeje mira 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 espérate ese no funciona a ver este eh manos arriba bueno estos no funcionan reproducir gestos ¿en serio? ¿a poco sí? ¿en serio? ¿sí? ajá no puedo creer eso la verdad yo no me atrevería Axel por favor eres muy loco muchas gracias Axel me está contando todas sus aventuras a ver ajá ajá ¿y qué más sucedió Axel? ¿en serio? ¿en serio todo eso? oye no se ríe mi personaje a ver ¿esto sí? ¿qué funciona? se no funciona a ver ¿cuál funcionará? este no funciona la risa tampoco uff pues Axel tu historia es bastante bastante inquieta eh pero la verdad yo no me atrevería a hacer ese tipo de cosas la verdad Axel y perritos son bastante atrevidos muchachos pero bueno nosotros vamos a revisar a otros que son bastante atrevidos que serían Drogo y uy ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando? oye Drogo ya cálmate ya está embarazada listo para parearse en ¿pero cómo que listo para parearse? pero pero que a lo mejor ya soltaron el huevo ¡oh! el huevo muchachos ¡ya está el huevo! me llevo el huevo y ustedes dos se van a quedar ahí encerrados castigados por ser unos inútiles no la verdad no los vamos a liberar a ver vengan para acá vamos a liberarlos oye déjame abrir esto ahí estamos y liberamos a ver quítense un momento ahí estamos liberados y vengan para acá vengan vengan sígueme sígueme ustedes dos vamos vengan 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 síganme 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 a los buenos o al malo que soy yo y vamos a dejaros otra vez sí muchachos tenemos dos crías tenemos un bebé cocodrilo y un bebé yo quiero ver cómo se ve el bebé cocodrilo se debe ver genial y un bebé raptor que esos dos hay que tener cuidado porque ya saben que de vez en cuando me los como pero van a durar bastante oye este este ya se está pudriendo este ya se está muriendo pero ¿por qué? acuérdense que cada que entras y sales del juego se echan a perder los huevos bueno no se echan a perder sino que se debilitan así que tengo que hacerlo rápido en el siguiente episodio de momento hoy vamos a dejarlo por aquí hemos logrado oye es que esos cocodrilos son lo peor los cocodrilos son bien trolls vente para acá como molestan ven acá niña ahí estamos vente métete allá adentro no 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 serpentina tú tú vas para acá adentro ahí está aquí se quedan y vamos a encerrarlos ahí estamos perfecto ahí está hicimos el hábitat muchachos para que puedan moverse tranquilamente y ya está pues Axel ah muchachos Axel está haciendo ejercicio últimamente ya saben que Axel últimamente pues agarró la moda del ejercicio y está practicando esto es como cuando dos amigos van al gimnasio y uno le ayuda a hacer ejercicio al otro vean eso el capitán y Axel están haciendo bastante ejercicio últimamente oye Axel ah mira ya terminó su rutina uy pues esas piernas las tiene uff ya veo por qué tienes ahora esas piernas musculosas Axel es que hace mucho ejercicio pero bueno espero que les haya gustado este episodio en el siguiente seguramente llegará alguien que nos ayude para la crianza de estos bebés porque necesitan cuidados especiales nosotros nunca habíamos tenido un bebé cocodrilo y no sabemos cómo se debe de criar y para ello vamos a solicitar la ayuda de una persona especial así que dicho eso pongan en los comentarios quién creen que va a regresar y adicionalmente pongan también ideas de qué otras criaturas les gustaría que apareamos o que metamos aquí en la habitación del tiempo para que tengan sus criaturas y también en los próximos episodios continuaremos con la historia e iremos descubriendo más aventuras así que dicho eso me despido un saludo un saludo y eso es todo adiós un saludo un saludo